Del último cante voy a cantar por Solea. ¡Dale! 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 Ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay Cuando se murió, oh mío y madre, con mi pañuelo tapé de azucarán. Con mi pañuelo tapé de azucarán, con mi pañuelo tapé de azucarán. Pa' que no trague la tierra, boquita que me besará. Pa' que no trague la tierra, boquita que me besará. Pa' que no trague la tierra, boquita que me besará. Ay, amaneció una mañana. Amaneció una mañana. Ay, 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 amaneció una mañana. Dale Dale Y a mi madre, mi alma, que lo que la caja, hágamelo yo. Lo que yo quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Que la llevo, a mi madre, mi alma, lo que la caja, hágamelo yo. Que la llevo, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Zapatito blanco, ni son tuyos, ni son míos. Te quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Te quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Estoy loco, ¿sabes? Te quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Te quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Te quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Te quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Te quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Te quiero, a mi madre, que lo que la caja, hágamelo yo. Oh, mío, de la lamea, que viene el guarda con la... ¡Mira! ¡Mira!